Hola, ¿qué tal amigos de Erizo en México? Estamos en épocas navideñas y muchos de nuestros amigos están decidiendo comprar un Eribebé o incluso ya su segundo, y nuestra misión es que puedan tomar la mejor decisión y por ello les tenemos un video súper informativo. Vamos a ver todos los colores de los erizos que tenemos en Erizo en México para que puedan decidirlos, conocerlos y además que puedan comentar cuál es su favorito. Acompáñame al siguiente video. Genial, seguramente has encontrado muchísima información acerca de los colores de los erizos, pero te darás cuenta que la información es demasiado variada. Los colores pueden variar incluso por país o también por quién los clasifica. También hay gente que les da la gana e inventan hasta nuevos colores. Por favor, ya sabes, yo brandé, tú brandé, él, ella brandé, brandé, brandiendo. Esto es como decir, mi cabello es negro, oscuro, castaño claro, castaño oscuro. Es decir, hay tantos colores que en este video vamos a informarles acerca de los que Erizo en México tiene para ti. Vamos a comenzar con cada uno y voy a escribir sus características. Si se me pasa uno, por favor, también déjame la parte de los comentarios. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con este color y adivinen. Es el color pinto facial. El color pinto facial se caracteriza por tener una cara en dos sonalidades. Es decir, parece el vino, pero también parece sal y pimiento o chocolate. Este erizito en particular tiene la mitad color blanquita y tiene la mitad color oscurita. Además, sus púas se conocen por dos sonalidades. Púas color blanco, como si fuera el vino, y púas color oscuro, como si fuera chocolate o sal y pimienta. Y en esta ocasión, este erizito también es muy, muy especial porque adivinen. Tiene una oreja oscura y una oreja clara, pero están al revés. El lado derecho lo tiene clarito, está rosita y su púa, perdón, y su oreja del lado izquierdo es rosa. Es decir, están cambiados. Es un color muy, muy bonito. Y además, sus ojos son colores oscuros. ¿Les gusta? Dejen la parte de los comentarios. Haremos una votación para ver qué color es el más votado. Así que, no olvides participar. Vamos por otro erizo. Decidí colocar este siguiente color de forma consecutiva debido a las grandes confusiones. Este color es pinto. Comparado al anterior, que era pinto facial, este únicamente presenta manchas de color blanco y oscura en sus púas. Su cara es en una sola tonalidad. Es decir, la única pinta es a nivel púas. Su nariz es oscura y también sus ojos. La máscara puede ser oscura a color clara, como si fuera un canela o un sal y pimienta. Los patrones, al igual que en el pinto facial en las púas, son muy diferentes. Cada erizo tiene un patrón muy, muy especial. Vamos por otro erizo. Y este bebecito, que está muy, muy pequeño, es un sal y pimienta. Pueden observar que las púas son muy oscuras. Tiene solo una puntita que puede ser de color blanca y tiene una máscara en tonos muy oscuros. En esta ocasión, este erizo tiene cerca de apenas cuatro semanas, es decir, un mes. Es un color muy buscado por las personas porque es el color más común. A mí me recuerda a la cara de un mapache. ¿Y a ustedes? Vamos por el siguiente erizo. Y por arte de magia, aparece el siguiente erizo. Este erizito es llamado color chocolate. Te preguntarás por qué. Las púas son un color café claro, café oscuro. Es un poco más claro que el sal y pimienta, pero no tan claro como el color canela. Es un color intermedio. Es un erizo color café o color oscuro. Los ojos también son color oscuro y presenta una mancha no tan intensa como el sal y pimienta. Este bebé también tiene apenas un mes y pueden observar cómo se ve comparado en mi mano. A mí me gusta mucho también este color. ¿Es gusto a ustedes? Recuerden seguir votando en los comentarios para ver qué color es el ganador. Vamos por otro erizo. Y llegamos a uno de los colores también más solicitados y es el color canela. El color canela presenta una coloración en las púas en un tono café claro. Además, tiene una nariz que puede ser en color café claro o incluso puede llegar a rosita. Unas orejas cafés y una máscara muy, muy tenue. Además, sus ojos son de color oscuros. A veces, este color se confunde con champán, pero a continuación se los presentamos. ¿Les gusta? Sigan votando. Vamos por otro erizo. Y listo. Este color es el color champán. Les comentaba que en ocasiones se confunde con el canela. Sin embargo, sus colores son todavía mucho más claros. Las púas son color paja, color miel. Su nariz es casi rosita, pero tiene una tonalidad café muy, muy clara. También sus ojos son de color oscuros y en ocasiones pueden llegar a ser color rubí. Este es un color muy especial debido a que no nacen muchos ejemplares de esta pigmentación. Así que pueden aprovechar cuando puedan estar disponibles para ustedes. Esto me ve muy, muy bonito. Y le encanta hacerse bonito. Vamos por otro erizo. Este bebé es un color albino. Sus púas son completamente blancas y además tiene su nariz en color rosita y sus ojos en color rubí. No tiene nada de pigmentación. No es que sus ojos sean diabólicos. Simplemente los ojos tienen muchas venitas pequeñas llamados capilares que irrigan sangre. Es decir, lo rojo que ven en realidad es la sangre. Así que no se preocupen. Tampoco tienen cuidados especiales a diferencia de los otros seri bebés. Es un color también demasiado exótico. Llamado color albino. Si les gusta, también pueden dejarlo en la parte de los comentarios. Es súper, súper activo. Y con esto damos por terminado los erizos en color erizo México. En el IZU México nos encanta leer sus comentarios. Nos motiva mucho crear más videos y además nos encanta saber las experiencias que tienen con sus seri bebés. Así que vamos con la parte de los saludos. Vamos a comenzar con Mariana Elizondo. Un saludo Mariana. También un saludo para Yojantoni Maldonado. Un saludo John. Y además un saludo para Leida Jara. Un saludo amigos. Y recuerden que tenemos unas bonitas libretas de erizo México para su clase de línea. Recuerden que erizo México tiene un compromiso con ustedes y es brindarles información. Así que ayúdenos a que nuestro canal siga subiendo, compartiéndolo, comentando y dándole manita arriba. Mi nombre es Alex Serrano y nos vemos al próximo Erizo Tip.